En la luna, se tiene sentimos un saludo en esta casa. Se siente gloria desde el lugar. Algo grande va a pasar. Se activan los sobrenaturales. Y ya ves la paz. En la luna, se manifestará. Oh, ya ves la paz. En la luna, se manifestará. En la luna, se siente gloria desde el lugar. Algo va a suceder en esta casa. Algo va a suceder en esta casa. Algo va a suceder en esta casa. Se activan los sobrenaturales. En la luna, se siente gloria desde el lugar. Algo grande va a pasar. Algo grande va a pasar. y el oído salvaje y el oído y el oído que se va a hacer y el oído y el oído y el oído A ver, a ver, a ver ¿por qué puede acabar? y y Adorar, ser marido de estará ¿Qué pasa si tú ahora? ¿Qué pasa si ahora? ¿Qué pasa si ahora? ¿Qué dice yo? Si ahora, ser marido de estará Si dejaba, ser marido de estará Si de alguna, ser marido de estará Si de alguna, ser marido de estará Si de alguna, ser marido de estará Si no dudas, ser marido de estará ¿Qué pasa si ahora? ¿Qué pasa si ahora? Si te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!